Buenas, la receta que vamos a preparar hoy es una receta súper fácil y es ideal para el verano cuando tenemos tarenas de helado en casa porque además es tan fácil de hacer y con tan pocos ingredientes que en cualquier momento podemos hacer este delicioso bizcocho para hacerlo necesitamos 600 gramos de helado, del sabor que queramos, el que más nos guste en este caso es helado de turrón, pero lo podéis hacer de fresa, de limón, de tiramisú, lo que queráis 210 gramos de harina, harina de trigo y un sobre de levadura, que son aproximadamente unos 15 gramos el helado que vamos a usar lo debemos haber dejado ya antes en la nevera o fuera para que no esté líquido pero que esté ya blando, más que nada para que lo podamos así de esta forma mezclar bien lo vertemos en un bol, después le añadimos la levadura y la harina e iremos mezclando como veis es muy fácil de hacer y no tiene gas y complicación y tened en cuenta que lo que son los huevos, el sabor, el azúcar, todo eso ya se lo aporta el helado por eso tiene que ser tipo helado de estos que son cremosos, de hielo no funcionarían porque no llevan huevo y son básicamente agua una vez que ya tenemos la preparación bien hecha la verteremos en un molde, en este caso es un molde rectangular pero puede ser redondo, lo que queráis tiene que estar bien untado en mantequilla para que no se nos enganche los grumitos que veis son porque el helado llevaba almendra caramelizada por encima y ahora ya sólo nos queda meterlo en el horno previamente precalentado a 180 grados durante aproximadamente unos 50 minutos cuando ya se está acercando la hora a los 45 minutos o así entre 40 y 45 minutos tenéis que empezar ya a ir pinchando con un palillo para comprobar que salga limpio si sale limpio es que nuestro pastel ya está y ahora ya lo único que tenemos que hacer es dejarlo enfriar y ya después lo podemos desmoldar y disfrutar y como podéis ver aquí tenemos el resultado de nuestro delicioso bizcocho comprobaréis que queda un poquito húmedo por dentro ¿vale? eso es básicamente porque como está hecho de helado pero está hecho, no está crudo y como veis lo podéis hacer del sabor que más os guste o sea que en unos minutos tenéis un bizcocho perfecto y riquísimo y además sorprendente porque sólo necesitamos tres ingredientes así que espero que os haya gustado la receta si es así dadle a me gusta que se agradece y si queréis compartirlo en las redes sociales y también si queréis estar al día de todas las novedades que vamos a ir subiendo no os olvidéis de suscribiros y así no os perderéis ninguna receta de las que vayamos subiendo a nuestro canal nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!